De la película de Angry Birds, te presentamos el Play Set Ataque en la Isla y las Figuras Coleccionables. Carga, apunta y dispara. Derrota a las defensas del malvado ejército de los cerdos. Monta de nuevo el Play Set para enfrentarte a otro desafío. El ejército de los cerdos no es rival para los Angry Birds. El Play Set Ataque en la Isla y las Figuras Coleccionables son de Bizak.